¿Ha habido algún avance en qué punto está ahora la cosa respecto a estos torces? Pues hablamos entre nosotros como siempre y también me he mantenido normalmente al margen y de manera muy discreta sin dar muchos detalles de estas cuestiones hasta que los tres partidos lo decidiríamos a la vez. Así que eso es lo que voy a seguir haciendo, que de manera discreta sigan esas conversaciones y no quiero hacer ni decir nada absolutamente que pueda perjudicar cualquier negociación. Pero vamos, estamos con la mano tendida como siempre intentando que los tres partidos nos entendamos y que busquemos todo aquello que nos une, que es mucho más de lo que nos diferencia, a pesar de que somos partidos diferentes, tenemos políticas distintas y que esas diferencias las tenemos que ir dirimiendo en el Parlamento Autonómico durante la legislatura.